What If, título original de la película en Canadá. No sé por qué se traduce un título en inglés otra vez en Estados Unidos, para reproducirla en los cines de Estados Unidos, y se le llama The F Word, la palabra con F, o la palabra F. ¿Por qué? Y luego, encima, en España la volvemos a traducir otra vez, obviamente haciendo gala de nuestra inteligencia superior para traducir películas. Es coña, no sé si os ha quedado claro. Como amigos de más. Bueno, pues vale, venga, título tampoco es muy importante, ¿no? Vamos con el análisis. Comedias románticas hay a montones y muchas son una verdadera mierda. La verdad es que es un género tan explotado que se han tocado prácticamente todas las tramas y todos los momentos que se podían tocar, pero bueno, las películas siguen llegando. Es decir, la premisa de amigos de más no es esencialmente novedosa, es muy sencilla. Chico conoce a chica, chica tiene novio, chico se enamora de chica, y bueno, trata de ser su amigo, aunque en el fondo está enamorado de ella. Fin de la trama, ya no hay más. Es súper sencilla, súper elemental, pero bueno, no tiene por qué ser que sea una película mala porque la trama sea sencilla. Por ahí tenemos el ejemplo de Gravity, es una trama súper sencilla. Unos astronautas están reparando un telescopio en el espacio y llegan restos de satélites que, bueno, revientan el telescopio, revientan la nave en la que estaban ellos y quedan perdidos por el espacio y necesitan volver a la Tierra y para ello se van a la Estación Espacial Internacional. Fin de la premisa, no hay nada más. ¡Pum! Se acabó. Una premisa sencilla, pero que está ejecutada con maestría y al final sale una película bastante, bastante notable, en mi opinión, que es Gravity. En esta ocasión sucede pues algo parecido. ¿Qué es lo mejor de la cinta? El guión obviamente pues es muy simplón, tampoco tiene nada de atractivo lo que es la trama en sí, pero sí cómo está ejecutada, cómo está hecha la película, el modo en el que los personajes van evolucionando y sobre todo los diálogos que son unas auténticas joyas y es muy sorprendente encontrarlos en este tipo de películas. Amigos de más es una película que sorprendentemente se aleja un poco de los clichés habituales del género y cuando los toca parece que lo hace de manera perfecta y además se ríe un poco de ellos y trata de darles una vuelta de tuerca de acuerdo a los diálogos que se ven en la película que son verdaderamente maravillosos, muchos de ellos. Algo verdaderamente extraño viendo la cantidad, como he dicho al principio del análisis, de películas de este estilo que salen constantemente a los cines todos, 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 todos los años. Una de las grandes bazas de la película está en sus protagonistas, Daniel Radcliffe y Zoe Kazan. A Zoe Kazan no sé si la conoceréis de algunas otras películas, yo tampoco la conocía antes de ver esta, pero bueno, Daniel Radcliffe es Harry Potter, cojones. O sea, quien no le conozca va mal de cine. Pero bueno, la verdad es que hacen unas actuaciones bastante, bastante, bastante buenas y desde el primer momento se te olvida que Daniel Radcliffe, por ejemplo, es Harry Potter. Se convierte en Wallace y desaparece su personaje de Harry Potter, ya parece que lo ha dejado atrás. Es sorprendente porque un personaje que ha ocupado tantos, tantos años de tu vida y te ha caracterizado y al final, al final de tu vida seguramente, cuando Daniel Radcliffe muera, pues será recordado por Harry Potter seguramente. pero bueno, ha sabido reinventarse y ha sabido coger otros papeles y dar otro rumbo a su carrera que la verdad yo creo que es bastante acertado. Algo parecido a lo que está haciendo, por ejemplo, ahora Matthew Magonagio que antes hacía películas horribles y ahora pues está un nivel por encima de otros actores y está demostrando su maestría. La química entre los actores se ve desde el primer momento y yo creo que es algo que caracteriza esta película y la diferencia de otras del mismo género. Además, los secundarios lo hacen bastante bien. Megan Pratt, la verdad es que lo hace bastante bien. Sus movimientos y sus gestos la verdad es que son interesantes y lo hacen bastante bien. Adam Driver, a ver qué hace en Star Wars Episodio 7. Cuidadito con este personaje que seguramente sea el villano de la película. Pero bueno, aquí realiza un papel divertido, cómico, inteligente y un poquito extraño, extravagante que bueno, va de acuerdo con lo que viene rodeando a los personajes principales y a sus ideas. Para finalizar, yo creo que hay que comentar también la banda sonora de la película que es una verdadera joya. Yo la tengo, por ejemplo, en Spotify constantemente y estoy escuchándola porque me parece muy sorprendente que una cinta de estas características tenga una banda sonora que se te meta tanto en la cabeza o al menos a mí se me ha metido en la cabeza y no consigo sacármela y me parece una verdadera obra maestra. Cierto que obviamente no es una pedazo de banda sonora de tres pares de cojones pero está interesante y a mí me ha gustado muchísimo y es otra de las razones por la que os recomiendo esta película a la que le vamos a poner una nota de 8 sobre 10. Es bastante alta pero es que a mí la verdad es que me ha encantado la película y me he enamorado de la situación de los dos actores la química entre ellos y en general de cómo se va desarrollando su historia. Sí es cierto que, bueno, el final es súper forzado súper, súper, súper forzado pero bueno, se veía venir y es algo que viene siendo normal en estas películas así que tampoco podemos achacarle mucho más a este final forzadísimo pero bueno, final que es lo importante. Nada más que comentar os recomiendo la película creo que os va a gustar esta comedia romántica y bueno, si no os gustan las comidas románticas pues a lo mejor no os atrae esta cinta pero bueno, ahí queda. Espero que os haya gustado la análisis y vamos con el siguiente que no sé si será a lo mejor las tortugas ninja o... el gran Lugoski quizás no sé, ya veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!